y es una reunión informativa, no se va a resolver nada, no vamos a tener una conclusión, una resolución. Todo esto implica un costo, todo esto implica una inversión. Creer abarcar el 100% de todo el Cantón Girón no se puede en el momento. Es así que en algunas zonas, por ejemplo, se llega una vez por semana, dos veces por semana. No así en el centro cantonal que se llega todos los días. Entonces todo esto, el querer, por ejemplo, contar con un nuevo vehículo que se haga cargo de aquellas zonas a las cuales no puede llegar el camión recolector implica un costo. Han pasado cuatro años durante esa época que se ha utilizado el camión recolector y obviamente esos camiones recolectores se van desgastando, esos camiones recolectores van perdiendo su vida útil, se van destruyendo. Entonces hay que renovarles a esos camiones recolectores. Entonces todas estas actividades, como digo una vez más, implica un costo. El tener un relleno sanitario, el dar mantenimiento a las máquinas, el comprar nuevas máquinas, la socialización, los programas de socialización. Todo eso implica un costo. Obviamente que ese, luego ese costo tiene que ser distribuido de alguna forma. Antiguamente el municipio es el que subsidiaba todo ese monto, es el que subsidiaba todo ese costo. Pero la idea es más bien de que sea la población la que vaya pagando ese costo. Obviamente no pagar todo, sino también de pronto lanzar la propuesta para que el municipio subsidie una parte de ese costo. Por otro lado, tratar de descubrir un mecanismo de cobro de la basura fue otro ejercicio que se hizo y que nos dio como resultado que el mejor mecanismo para cobrar es a través de la planilla de luz. El que consume desde 0 dólares hasta 4 dólares que paga ahorita de su planilla de energía eléctrica, en el Cantón Girona estamos hablando de que son 1.676 medidores. Ellos pagarían 2 dólares adicionales. Es decir, que si yo mensualmente pago 3 dólares del consumo de energía eléctrica más los 2 dólares de la tasa por el manejo de los residuos sólidos, lo que pensaría que pagar ahora son 5 dólares. Para los que van desde 4 dólares, desde 4 dólares con un centavo, hasta 7 dólares, que son 1.352 medidores en el Cantón Girona, equivale al 55%. Es decir, si antes pagaba de energía eléctrica 5 dólares, ahora más la tasa de los residuos sólidos, pagaría 7 dólares por 75 centavos. Que es el 55% más en ese sentido. El que paga desde 7.01 dólares hasta 10 dólares, tendría que pagar el 60% adicional. Es decir, alguien que paga 8 dólares mensualmente de la luz, 12 dólares con 80 centavos tendría que pagar la hora. Listo, desde 10 dólares con un centavo hasta 15 dólares, se le recarga el 65%. Alguien que consume 12 dólares por el 65%, es decir, tendría que pagar ahora 19 dólares con 80 centavos. ¿Sí? Desde 15 dólares con un centavo hasta 30 dólares. Vamos a suponer a alguien que consuma 25 dólares. O sea, más 25 por el 69% sería 17 dólares. Es decir, ahora tendría que pagar 42 dólares con 25 centavos. Y desde los 30 dólares con un centavo en adelante, se le recarga el 75%. Es decir, alguien que pague 50 dólares. ¿Ya? Sería 37 dólares, es decir, tendría que pagar... 87 dólares con 50 centavos. En este catástrofe está considerado solo aquellos que dicen residencial, consumo residencial. ¿Consumo comercial? No. ¿Y en otro precio, pero? Porque justamente, justamente... Bueno, realmente que eso habría que irlo definiendo en el andasco, porque habría que hacer eso por el trato. Otra acotación. La propuesta está dada para que de esto de aquí se disminuya un 30%, un 40%, o sea, lo que se pueda que el municipio subsidie.